Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, estamos en Skyrim, en este es el capítulo número 24 y bueno antes de haberme puesto a mirar una cosita, es decir, sí hermana, sí, yo también te quiero, es que me lían, me lían, el capítulo es decir, he mirado una cosita, es decir, el terreno que tenemos que comprarnos nos cuesta 5000 de oro, por lo tanto nos va a ser un poquito difícil porque tenemos 2481 y aún tenemos que comprarnos la casa de carrera blanca, o sea que nos queda, nos queda bastante, pero intentaré pues eso, intentaremos ahorrar dinerito y conseguir para, bueno, para comprarnos la, el terreno y la casa, bien, en el capítulo anterior, no creo que esté por aquí, pero digamos que cogemos esta visión de estruye al vampiro, Vingas, que nos nació un hombre que era el antiguo yard del lugar, en el lugar de Farquhar, bien, esa la haremos ahora, y, 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 a ver si me encuentro, porque a ser de estas varios no está, o sea que no está, eso me encanta, bueno, en el capítulo anterior matamos el dragón, voy a poner el mapa, eh, a ver, mapa, por favor, vale, a ver esto, quita la miniatura, matamos el dragón de aquí, que era, que era, joder de aquí, cuesta del antiguo, vale, matamos el dragón este, volvimos a Farquhar, o Farquhar, y, hicimos las misiones, y nos dieron, y nos, hicimos las transmisiones, y nos dieron, eh, el título de, eh, de Zayn, por lo tanto, somos Zayn ya, de ese lugar, igual que Carreira Bianca, y bien, la misión del vampiro este, que nos dice que es matar al vampiro, torrón de sangría, que voy a recordar que era aquí, pero si estáis viendo que no la señala por ninguna parte, y eso es lo que me encanta, no sé por qué, ahora mismo, eh, tiene que mejor volver a ver un mod que está hace conflicto, y que no marca las misiones todas, o sea que, volveré a instalarlo, y volveré a instalar todos, es decir, desinstalarlo, y volveré a instalar, y a ver qué narices pasa, bueno, en fin, iremos aquí, porque quiero recordar que era aquí, la misión de matar al vampiro, eh, Vingar, y después ya, pues, a lo mejor avanzamos un poquito a lo que es la trama principal de Carreira, es decir, la de Skyrim, iba a decir la de Carreira Bianca, iremos a, el paraje de Ibar, o esto lo vemos en el siguiente capítulo, y en este capítulo, pues, eh, nos iríamos a Riften, y haremos la misión de, de los ladrones, como veis, tampoco está aquí señalada, solamente me señala, ah, sí, 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 que está aquí, están aquí las dos juntitas, vale, 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 pues eso, vamos a, aquí, voy a seguir, desde aquí, donde estamos, eh, y siento si me estoy enrollando mucho, pero, pero, pero creo explicarlo lo mejor posible lo que estamos haciendo, y, me saqué de la pantalla en medio, y, bien, he hecho el corte, eh, vamos, para adelante, que, que, destruye al vampiro, Vingar, no dice localización, pero creo que recordar que, es que, no sé que cuando he seguido, el otro capítulo que ve ayer, y este, pues eso, ah, pues muchas veces te olvidas, te olvidas de los lugares, pero, creo que recordar que era aquí, y bien, crucemos los dedos, que algo ha cambiado en las lunas, no, no la he vuelto a mejorar, pero, veis, el modo de las necesidades, porque no sé si, es, se activa, cuando, al inicio del juego, da igual instalarlo ya jugando, creo que valía y daba igual, no lo recuerdo, no lo recuerdo y bueno espero que haga su efecto otra pantalla larga de descargar, no, vale, 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 creo que recordad que era ese sitio yo he activado la trampa, si, ahí está, soy muy listo, si vale, vale, no he ido con sigilo, es que soy muy bobo, soy muy bobo, lo siento mucho, soy muy bobo, bobo, lo que hay aquí minero, no soy minero, hola, toma, toma tira, toma, vampiro, chica, es un esquivito, Šiu, ¿qué es un esquivito? lo siento, Wildia, sé que te he golpeado es momento de subirnos este nivel, jejejeje, yo te lo tenía aquí olvidado, lo tenía olvidado, vamos a darle así aquí mismo Hemos subido dos niveles, tontos, sin saberlo Bueno, dos niveles, dos niveles no Aquí no puedo subirle nada Nos faltaría creo que cinco puntos para subir Que bueno, ya hace un ratito, pues Fuera de cámara, de un poquito de herrería Para subirlo al nivel 60, no tenemos nada, 60 A ver, un momento Aquí, vale Podríamos empezar a hacer, a mejorar las armaduras arcanas Aquí tenemos a 40 40, sí Metemos un 80% más Sí, 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 vamos a meterle aquí Y en otro punto se le voy a dar armaduras A ver, aquí, ahora Ahora, ya tenemos aquí tres puntitos aquí La armadura ya nos protege un poco mejor En el momento el índice de armadura para la armadura pesada Vale Vamos a robarle, vamos a robarle Pecita, ganzúas Bebida alcohólica fuerte Disminuye ligeramente la sed Aquí tenemos al mundo del vampiro Más adelante cogeremos al mundo del vampiro ¿Estás pegando a mi amiga? Toma Estás pegando a mi amiga Y futura mujer Estás muy caldo aquí Uh oh, mirá por ahí Ahí, ahí Estas cosas, las gárgoras, estas Y bueno, tocarlas porque nos dan mineral Uy, ébano, ébano, ébano Vale Tú no, eso, ¿no? No No quiere Bueno Seguimos, seguimos, seguimos Ay, Dios mío Qué tonto que soy Jeje Vale, la que estaba aquí abajo Vale, vale, vale Vamos despacito, despacito Es que hemos hecho mucho ruido antes No tenemos punto No Siempre lo mismo libro Es bueno mirar los libros De vez en cuando Porque algunos libros Nos daban puntos Para mejorar nuestras habilidades O bien nos daban una misión Que otra Y eso nos viene muy, muy bien Esto para mí Es que esto si yo la lo robo Después a lo mejor Mira, es curioso Las pociones las puedo coger Pero Esto me dice No lo cojas Esto es robar Esto es robar Es curioso, es curioso Nada más Voy a estar por aquí Un vistazo más Zapatos No quiero zapatos La reina loba Volumen 5 Creo que lo he cogido Da igual Seguimos para adelante Seguimos para adelante Seguimos para adelante Eso no se ve todos los días Y voy a ponerme así Para no llamar mucho la atención Porque A ver Ahí tenemos algo A ver Tenemos algo Sí Dos tiparracas ahí Que me han localizado Se ve Y yo Discreción 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 Que no nos vean Que no nos vean Cuando vengan Hacenle Zas en toda la boca Tu sangre me está llamando Toma Y toma también Toma Le hemos hecho Zas en toda la boca A los dos vampiros Esas estas Vale Voy a coger el polvo De vampiro Que ahora mismo No recuerdo Si nos valdría Para hacer Algunas cosas Y algunas pociones O algo Pero Más adelante Ya Vine a ver Y vale Curioso Son todas vampiresas Porque de momento No me he visto Ningún vampiro Por aquí Hasta el leñador Voy a cogerla Y veis Se ha equipado ahí En la mochila No Tú rindete Te 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 He dicho te te Ay Dios mío Estamos viendo Muchas vampiresas Y muchos esquivos Dos esquivos Pero que si Todos son mujeres Eso Del tío Que está aquí Tiene 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 Sus Cosas Eh ¿Voy Que Tiene ¡Toma! 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 ¡Te gusta mi maza! ¡Te puedo dar un poquito más! ¡Jejeje! ¡Ay, el mío que bobo que soy! ¡Que bobo! No sé si tenía algo para... desencantar. Podría ponerlo de abajo. Nada... Vea. Poción. Ahí tenemos otra poción. A ver si la cojo. Aquí se hizo Vivion. Bueno, es que la mitad de la liga... Sé que los he mirado algunos. Y otros... Otros no sé si los he mirado todos. La verdad. Vamos por aquí. Por aquí. Normal. Eh... ¿Eh? ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Vampiresa toma por saco! Y yo también. ¡Vamos con esa caja! ¡Mmm! Esto también nos va a venir bien para vender. Esto también. Bueno. Bueno. Collar. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que vamos a coger y vamos a vender. Básicamente porque... No nos hace falta dinero. Oro. No, no, no. Quería coger la bolsa de monedas. Ahí. Poción. Poción. Vale. Nada más. Mmm. Qué curioso. Hola, lobito. No te voy a sacar de ahí. Te vas a sacar de ahí. Ajá. Tenemos las dos puertas cerradas. Vamos a ver. Por aquí no. Por aquí tampoco. Y aquí se rompió. Venga, va, 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 va. A ver. Yo lloro, lloro. No. Aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ven? Tenemos un cofre aquí. Un cofre. Me llevo todo esto. Estos margen de destrucción cuesta un... Bah. Menos. Un ciento por ciento. Me lo llevo porque así... Pues bueno. Y aquí tenemos esto que nos da ilusión. Mmm. Una de gallanas de fuego. Creo que sí. Ya sé que se la voy a dar. Ok. Porque... Eila lleva... Eh... Lo que son... Esto es un grimorio. No. No. Esto es lo que el cabo del led. Eila lleva... Lo que son... Dagas. Así que se lo daré a ella. Joder. Por favor, Eila. Por favor. ¡Quítate! No. Es que cuando se quedan ahí... Son mis cabezonas y se quedan en el medio. A ver... Aquí. ¡Olé! Se ha rompido. Bien. ¡Ay! Qué feliz esta. ¡Que te quites Eila! ¡Quítate! ¡Ay! Dios mío. Aquí. Aquí. Un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba. Entonces para abajo. Para abajo. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Me quedo. Dale. Aquí. ¡Ay! Dios mío. Perdió unas cuantas... ganzúas por culpa de Eila. Me encanta. Bueno. Aquí me había parecido que había... Un camino. Pero no es así. No es ahí el camino. Seguimos con nuestros andares. Aquí son cesta, cesta... Voy a coger un momento el farón. Creo que ahí se ponía... No. 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 Quiero guardar... Esto. Ahí. Pues no. No se ponía. Pero como veis. Se ha puesto lo que es el... El hacha que hemos puesto. Como he dicho antes. Y... Y ahora voy a hacer una cosa. A ver. Vamos de aquí. Cargón vegetal. No. Faror fuera. Uy. ¿Esto? ¿Esto? ¿Cuándo lo he cogido? ¡Esto! No lo sé. No lo sé. No lo sé cuándo lo he cogido. Hay que tengo por aquí. Que tengo por aquí. Que tengo por aquí. Que tengo por aquí. Vale. E, 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 e... Voy a poner esto. Voy a ponerme esto. Vale, con cuidado, con mucho cuidado. No sé si veis el arco, pero... Aquí tenemos al vampiro Vale, ahí está el vampiro Aquí estás Un momento Perdón, que me he aumentado la tos Es un mal momento Me he aumentado la tos, es un muy mal momento Tengo que comprar pociones ¿Te rindes? Puto vampiro Ya no te ves, que me ha dado el puto perro ¿Dónde estás? Piedad Que te voy a dar y a ti Míralo, míralo Piedad pires tú Se ha ido por aquí, se ha ido por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, has muerto ya, eh Has muerto No tiene gran cosa No tiene gran cosa Pues bueno ¿Dónde está mi amigo Me he cargado con un fechazo? Sí, aquí está mi fecha nana ¿Dónde está? A veces me ha ido por aquí Y viene aquí ni nada Bueno, es que coger e irnos de aquí ya Y qué bueno Nuestra recompensa Esto, fechas nanas Viene muy bien Esto, vale, vale, vale Así que lo puedo llevar Cerrojo fuera La misma puerta Vale Qué bueno que soy Qué bueno que soy Qué bueno que soy Nada más que hagáis mucho caso Que Yo no soy muy bueno En fin Ya tenemos esta misión hecha Y ahora Iremos a copiar la recompensa Una vez que hayamos Recompiado la recompensa ¡Ah! Me he dado otro golpe en la mesa No sé cómo me lo monto Pero siempre me golpeo Siempre me golpeo Pero lo que estaba diciendo Iremos a copiar la recompensa Y nos iremos a Richter Intentaremos hacer la misión Que tenemos pendiente Del game de los ladrones Que es la de ir No, esto no quería Quiería ir al mapa 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 Sí Que es ir a A ver si me acuerdo Y sí Ir al mercado Y robarle Una cosa A uno Y metérselo a otro En un bolsillo Así es la misión Más claramente Tenía que coger Y mirar La misión Pero creo que Era eso Básicamente era eso Robar el del puesto Y del puesto Pues Para otro A ver El tipo Está con el alto guardado Y que se queda Parado Voy a mirar aquí En la posada Si estuviera Por si acaso Que normalmente Está el tío aquí Embutido Aquí En la posada Hay que lo busque Si una vista Rápido Vista rápida No lo veo No lo veo No está Este creo que Podríamos pelear Con él Los otros como tú Son los que traen Las guerras Ya he visto Suficientes Eh Pues no está Este es el del campo Vamos a ver Te doy la bienvenida Al trago delfinado Eh Sí Me gustaría alquilar La habitación Vamos a dormirme aquí Te llevaré a tu habitación Venga Sí por favor Bueno En vez de que En una habitación Necesitamos tres ¿O qué vamos a hacer Las tres durmiendo En la misma cama? Sí Aquí podemos coger dos ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno Somos tres tías Somos pequeñitas Aquí cogemos las tres Perfectamente Son las cinco Yo creo que con cinco horas más Se hacen las diez Y el tío Le habrá dado tiempo suficiente Para Teníamos la misma Algo ha cambiado En las lunas Cuando eras Aquí estás Esta pieza Está entre las favoritas No eres tan Mi familia Te lo agradece Coge esto Como muestra De nuestra gratitud Encima Nos llama No eres tan idiota Como ponenta Voy a hacer una cosa Voy a quitarme Esto es un engorro Había un mod Yo creo que lo comenté Había un mod Que Si te ponías el arco Te quitaba las flechas Te quitabas el arco Te quitaba las flechas Tuvo que ver Ese mod También A ver si no encuentro Y bien Ahora nos vamos a ir a Ripten Inder Ripten Nos quedaremos ahí Hacer las misiones Porque aquí Ya hemos terminado Lo que es En el Farquial Ya hemos terminado Y bueno Cuando lleguemos A lo que es Ventalia Lo que es la Ventalia Si Ya nos iriremos A A las capas de la tormenta Y haremos sus misiones De las capas de la tormenta Vamos a Mismos al bastión Y ya pues Primero lo que vamos a hacer Vamos a hacer Del gremio No se si hacer Todas Centrarnos solamente En las misiones Del gremio A lo mejor sí A lo mejor cogemos Y Hacemos todas las misiones Del gremio De ladrones Y después Pues eso Cogemos Y haremos Todas las misiones Que nos den En En este lugar En Ripten Como Lo hemos hecho En Carreta Bianca Y hemos hecho En En Farquial Y creo que Después de hacer Todo esto Nos iremos A Soledad Antes de ir A Ventalia Hacemos algunas misiones En Esto en En Soledad Nos rodeamos Zane Y volvemos De noche De noche no nos vale Dios mía Como me encantan Estas bajadas Que tiene En muchas ocasiones Los Lo he comentado Muchas veces Es que Me toca mucho La moral Que Que el momento Vaya A 30 Y después Pegue unos Bajones A A 1 A 2 A 3 Y tu dices ¿Por qué me haces esto? Ay Pero en fin Nunca debería haber venido aquí Eh, eh, eh Pero que pasa Que pasa Vampiros Putos vampiros Vamos Que si Que que Puede Una Pelé Eh A ver Joder Pelé 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 ¿Están todos muertos? ¿Qué me toca? Me toca mucho enamorar a los punteros vampiros. Estos vampiros asquerosos que no hacen más que atacar a diestro y siniestro y nos fastiga a la gente. Nos fastiga a todos los posibles... Por ejemplo, a Gercard la pueden matar. Es una comerciante. Y así, así. Nos pueden fastigiar bastante estos malditos vampiros. ¡Ay! ¡Major! Esta es una de mis favoritas. Está bien. ¡Llamarlo gremio me parece grotesco! ¿Desde cuándo gente que traiciona a los demás por una moneda de oro se puede considerar una asociación? Son de la peor calaña. Hasta la hermandad oscura sigue una serie estricta de reglas y tradiciones. Estos ladrones son solo chusma. ¿Qué te parece? Estoy completamente de acuerdo. Oye, estoy empezando a respetarte. Aparte de Erin, siento que eres la única persona en la que podría confiar. Dado que tenemos la misma opinión sobre ellos, te advierto de que están reclutando gente para unirse a su gremio. Así que deberías ir con cuidado. Había... Sí, este nos da por una misión. He corrido todo Tambriel en busca de aventuras desde que era una joven ingenua, sin apenas fuerzas para blandir una espada. Mis viajes me han llevado de Roca Alta a Bosque Valen y de Elsweyr a Morrowind, incluyendo otros mil sitios por en medio. Hace muchos años perdí mi espada, la cercenadora sombría, en unas ruinas duemer. Me lo tomé como una señal de que estaba desperdiciando mis días en busca de riquezas. Tú y yo nos parecemos. Buscamos desafíos y enormes fortunas. Pero para mí, ahí es donde acaban las similitudes. Mira, Riften es mi bestia negra, mi némesis, y todo lo que poseo proviene de la gratitud y de la confianza. ¿Qué le pasó a tu espada? La cercenadora sombría. Vamos a ir a buscarla más adelante. Se perdió hace años en unas ruinas duemer. Sin esa espada me siento tan indefensa como un recién nacido. No creo que vaya a poder encontrar nunca una buena sustituta. No me atrevería a pedirte que acometieras un viaje tan traicionero. Sería una misión imposible. Pero noto una cierta chispa en tus ojos y por eso no voy a intentar disuadirte. La cercenadora sombría descansa en las ruinas duemer de Macín Chalet. Ve con mucho cuidado. Esas mismas ruinas casi me hicieron perder la vida. Bien. En el siguiente capítulo iremos a por la espada de Mac Jorn. Nunca había visto a Mjol tan disgustada a tu alma. Esta ciudad realmente la afecta. Bien. Iremos por su espada porque ella nos cogerá y nos unirá a nosotros. como una compañera más. Es el importante de todo tu trabajo. Llevamos la herrería en la sangre durante generaciones. Debo mi éxito a mis antepasados y a su fórmula para lograr la llama. El secreto está en mi fragua. Consume sales de fuego, un extraño mineral tan caliente como la lava de la montaña roja. Impresente. No, lo era. Por desgracia, esta fragua se muere y ya he usado mis últimas sales. Si no puedo alimentarla pronto, podría enfriarse. Yo te las conseguiré. ¿De verdad? Gracias. Diez pizcas de sales de fuego deberían proporcionarme lo que necesito para devolver esta fragua a la vida. Tenemos adornos bonitos y brillantes gemas. Ah, este nos da la tendencia de herrería. Vale, vale. Sé que tenemos que ahorrar, pero necesito... ¡Ostras madre! Este es muy caro. ¡No había dado cuenta y apretado! No me hace la pena ya subir la herrería de esta forma. Porque nos cuesta un ojo de la cara. Y no tenemos dinero. Vamos a ver. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosita. Voy a guardar por si las moscas porque esta misión hay veces que me sale bien a la punera y hay veces que no me sale bien y queremos hacer las misiones en el gremio de ladrones. Aquí estoy que me veo todo. Vale, parece que nadie me ve. Sube, 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 sube. Aquí. Vale. Me lo llevo. Me lo llevo. El muro de mala. Eh... Lo voy a vender, sí. Esto sí y esto también me lo llevo. El muro de mala. Lo puedo... Da, da. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahora es por aquí. Otro es que vampiro muerto. Damas y caballeros, os presento el elixir de sangre de Falmer. Venga ya. ¿Te refieres a los elfos de las nieves? Voy a hacer una cosa. Por si las moscas. Más que nada por si las moscas. Quiero... Hacer esto. Vamos a ver que creo que tenía aquí. Aquí. Poción de robo. Es un 20%, pero... Es un 20% más que de posibilidades que tenemos para... viven en las leyendas y dominaban una magia fabulosa. Imaginad cuánto... Aquí me ve. Me ve, me ve, me ve. Alguien. ¿Y cómo has conseguido están crujientes como una mañana de invierno? El anillo. ¿Dónde está el anillo? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Volved mañana si queréis comprar mi elixir. Menuda pérdida. Que sea rápido. Maldición. Sabía que no debía haber esperado. Ahí. Girl, Carlos. Parece que elegí a la persona adecuada para el trabajo. Y aquí tienes tu paga. Como te prometí. Tal y como han ido las cosas por aquí últimamente, es un alivio que nuestro plan funcionase sin ningún problema. Los mejores precios y la mejor calidad de Skyrim. Nada haciendo monedas de oro. Qué generoso. Mi organización atraviesa una racha de mala suerte, pero supongo que así son las cosas. No te preocupes. Hiciste el trabajo y lo hiciste bien. Y lo que es más importante, hay más en el lugar de donde vino eso si crees que puedes ocuparte. Para roguiarme las. Para roguiarme las. De acuerdo, entonces, vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften, en una taberna llamada El Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad tienes lo que hace falta. Chupi. ¿Quieres seguir con vida? ¿Para qué arriesgarse? Por favor, te lo ruego. No necesito más que un septim. Un septim de nada. Oh, gracias. Bien, anda. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. A ver. Seguro que has venido por la pesca. Nos marca aquí. Vamos a ver aquí la misión que tenemos aquí. Que creo que es la misión de Vildia. Quiero recordar que sí. La haremos ahora mismo y vamos a ver con lo que tenemos que hablar y dejaremos aquí el capítulo. Vamos a ver el cargo que quiero a la vez. Aquí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién señala? Aquí estás. Este es el Kajima. ¿Podemos abrir de tu fiota? Oh, sí. Racine tiene la mejor fruta en todo el Skyrim. Es construida de cerradillo y es muy precioso. ¿Será escuchar la fruta? Estaría feliz de hacerlo. No, esa fruta no te perdonece. ¿Será? Es mi fruta. Lo he comprado en Solstein por mi pobre hermano. Lo he pagado con mi propio dinero. Bueno, casi. monstruo. Entonces, ¿cómo puede a nadie decir que la fruta no pertenece a Racine? no es tan rico. se lo has comprado un hombre atractivo no rico. Mmmmm. Hay un gatito este. El hombre que te le vendió la fruta la robó. ¿Será? No puede ser verdad. El hombre se ve muy honorable. Ah, es verdad, no es verdad. Racine ha sido llenado. Sí, sí, Racine podría sentir eso en sus huesos. El flujo no pertenece a Racine. Por lo que no va a jugar como Racine quiere jugar. Así que, me diga quién es el owner del flujo. Ah, se pertenece a tu amigo. Sí, Racine puede sentir que es una flujo de chica. No es una flujo de chica. Y Racine es un joven. Que no quiere acceder a una chica chica. O una gran madre. Bueno, eso no es posible. Una barba necesita tener una flujo de chica. Y Racine no tiene otra flujo. Hubo una flujo. Pero ya está. Pero ya está. Ya está. Pero ya está. La pertenece. La pertenece. La pertenece. La pertenece. Pero Racine no escucha. Racine quería jugar. Pude un telo en un hueso. Con un pequeño amigo de la roja. Y su gran amigo. Y Racine... Racine no tenía dinero, así que en vez de Racine ganó con la fruta vieja. Ahora se pertenece a la pequeña fruta. ¿Qué ocurre si recupero tu fruta? Tu vieja fruta. Espera, ¿por qué quería comprar una fruta que pertenece a... ...que hijo de su madre? ¡Puro gato! Ay, voy a recuperar tu fruta para ti. Sara, eso es muy hermoso. La fruta vieja de Racine es una fruta muy buena. Porque el cachaumaricón este... ...pues lo lleva de una forma más gorda y rotunda. No se ve por tu fruta vieja. Estoy segura de que ella estaría feliz. Si no, la fruta vieja. A partir de buscar su fruta, quiere que le paguemos 500 monedas de oro. Porque él pagó 500 monedas de oro por la fruta. La caladura que es. Madre megua. Y bien, aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Ya sabemos que tenemos que buscar a los... ...ladores que le robaron a Vilja. Ahí está nuestra compañera. El equipaje. Y vivieron de la botella. Uno de ellos. Eh... Pues tenemos que recuperar... Eh... Esos son los que... ...le han robado... Eh... Bueno... No, no. Perdón. No es que le hayan robado. Le han ganado... ...a... ...el gato su fruta. O sea que... ...tenemos que ir... ...donde están ellos, que están en... ...cauce poscoso, nos han dicho. Y también cuando hemos estado allí, los hemos visto. Y bien, pues eso. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y todo eso. Un saludo. Adiós.